Spyder es uno de los tantos IDEs que puedes utilizar para desarrollar tus proyectos de Machine Learning. Esta es una aplicación de código abierto escrita en Python y que por supuesto permite el desarrollo de Python. Pero, ¿de qué se trata Spyder y en especial cómo funciona? Spyder es un IDEs de desarrollo en Python, pero con un enfoque de investigación, análisis de datos y creación de paquetes científicos. Viene del acrónimo en inglés Scientific Python Developed Environment y cuenta con una interfaz de usuario bien planificada con opciones interactivas, diseños personalizados y selección intercambiable que puedes adaptarlo como tú así lo prefieras. Entre sus características se encuentra que cuenta con un editor multilingüe. Es decir, puedes cambiar el idioma del inglés al español en caso de que el inglés se te dificulte un poco. También cuenta con un registro historial, herramientas de desarrollo, una consola interactiva, un visor de documentación y un explorador de variables. Esta última, en mi opinión, es lo que hace que Spyder sobresalga por encima de los otros IDEs. Ahora sí, empecemos a explicar cómo funciona. Puedes encontrar Spyder dentro de la distribución de Anaconda, que en un anterior video te expliqué cómo descargarla e instalarla. Desde el navegador de Anaconda podrás abrir Spyder. Recuerda que deberás instalarlo previamente si aún no lo has hecho. Cuando abrimos la aplicación podremos observar que el entorno de Spyder está dividido en tres áreas fundamentales. El editor ubicado en la parte izquierda y que cubre gran parte de la pantalla y en el lado derecho dos áreas. En la parte superior tienes normalmente el explorador de variables y de archivo y la pestaña de ayuda. Y en la parte inferior tienes la consola de IPython. Recuerda que esta vista puede cambiar, ya que una de las ventajas que tiene Spyder es que puedes configurar el entorno de la forma con la que te sientas más cómodo programando, por lo que puedes ajustarlo de la forma que más te convenga. Profundicemos un poco más ahora escribiendo el código. Supongamos que estamos escribiendo un código, en caso de que haya algún error de sintaxis, Spyder muestra una señal de advertencia junto al número de línea y también menciona el error de código. Esto sin necesidad de haber cogido la línea de código. Esto facilita enormemente la corrección del error. Otra de las características que tiene Spyder es que en caso de que te quedes atascado en algún punto y no estás seguro de la salida de la línea de código que has escrito, tienes la opción de coger solamente esa línea o probarlo directamente en la consola. Para esto solamente tienes que copiar y pegar el código de las líneas de comando de la consola. De esta forma podrás conocer la salida que genera solamente esa línea de código. Pero una de las grandes ventajas que tiene Spyder y la razón de por qué lo utilizo es por su explorador de variables. Este muestra todas las variables almacenadas en este núcleo. Las variables pueden ser de cualquier tipo de datos, entero, flotante, lista, dupla, etc. Inclusive cualquier archivo de Excel o CSV o cualquier fuente de datos almacenada en un marco de datos también se puede ver en el explorador de variables. Justamente es de gran ayuda cuando estamos trabajando en Machine Learning porque acá podemos observar directamente en el ID todos los datos que estamos trabajando sin necesidad de agregar un código adicional a nuestro programa o abrir otro archivo. Spyder también cuenta con el explorador de archivos que te permite navegar a través de los archivos y carpetas en el directorio de trabajo e inclusive cambiar el directorio de trabajo. De igual forma como te lo comenté anteriormente Spyder también te permite configurar su interfaz según tus preferencias. Para acceder a la configuración solamente tienes que ir al menú de herramientas y hacer clic en las opciones de preferencia. Desde acá puedes cambiar el tema del ID, el color de la sintaxis, el tamaño de la fuente y muchas otras opciones. En otras palabras puedes configurar el entorno de trabajo como mejor te parezca. Otra opción incorporada en Spyder es que puedes acceder a la documentación de Python, solamente tienes que ir al menú de ayuda en la barra de menú y luego seleccionar la opción requerida. Existen otras características de Spyder, estas son solamente las básicas, las otras las irás descubriendo a medida que empieces a utilizarlo. Pero con esta explicación podrás empezar a desarrollar tus proyectos de Machine Learning dentro de este ID. Si te estás iniciando en la programación para Machine Learning y aún no te sientes tan diestro, te ofrezco varias guías gratis con las instrucciones más frecuentes de Python, NumPy y Pandas. Estas guías serán de gran utilidad si estás comenzando, ya que podrás recurrir a ellas cada vez que no te acuerdes de alguna instrucción o no sepas hacer algo que es rutinario al momento de programar Machine Learning. Para descargar el pack con las guías solamente tienes que ingresar al enlace que te dejo en la cajita de información o en los comentarios de este video. Si te cuesta la parte de programar no te preocupes, estoy trabajando en algo que seguramente te ayudará a mejorar esa situación y de esa forma te sientas más confiado al momento de programar. Muy pronto conocerás al respecto. Con esto finalizamos la explicación. No te olvides de pasarte por la cajita de información debajo de este video, en donde te dejo todos los enlaces que seguramente serán de tu interés sobre publicaciones relacionadas a la inteligencia artificial. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y presiona en la campanita de notificación para que estés al tanto de todos los contenidos que vamos publicando. También puedes escribir en los comentarios cualquier duda o sugerencia que tengas y estaré encantada de responderla. Te veo en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.